Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Simplemente quiero darles las gracias en esta nueva andadura ya de final de año de las jornadas de Infosalud de la Fundación. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Hoy en el marco de estas jornadas vamos a abordar un tema que nos toca muy de cerca y que es esencial para entender mejor cómo acompañar a quienes padecen Alzheimer. La ponencia titulada Alzheimer, empatía más allá del olvido, es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el acompañamiento en el proceso de esta enfermedad. A través de ella aprenderemos no solo sobre el impacto de esta enfermedad en la memoria, sino también sobre la necesidad del apoyo y el acompañamiento durante el proceso. Gracias Laura y Ana por compartir esta exposición con nosotros. Laura Manteca, psicóloga y responsable del área terapéutica de AFA Zamora. Con su gran experiencia, Laura ha sido una pieza fundamental en la creación de programas de intervención terapéutica para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer y sus familias. Ella nos guiará en la comprensión emocional y cognitiva de esta enfermedad. Ana Fraile, responsable de comunicación de AFA Zamora, quien se encargará de compartir cómo la comunicación y la difusión de la información adecuada pueden marcar la diferencia en la visibilización de esta enfermedad y en la sensibilización de la sociedad. Estoy segura de que su experiencia y su conocimiento nos brindarán una visión profunda y humana sobre cómo podemos ser más empáticos y solidarios con quienes se enfrentan a este retro. De nuevo, desde la Fundación Caja Rural de Zamora reiteramos nuestro agradecimiento a la asociación y sin más preámbulos les cedo la palabra a nuestros preámbulos. Quizás os sorprenda un poquito la disposición que tenemos hoy aquí, Laura y yo, con vosotros. Y es porque hemos querido crear un ambiente diferente. No queremos dar una charla, hoy queremos charlar con vosotros. Totalmente de acuerdo y además esperamos que sea un espacio de confianza. Hoy nuestro objetivo además no es, como decía Ana, contaros cuestiones técnicas, sino que lleguemos a un punto en el que os sintáis cómodos, que os sintáis a gusto y que podamos entender un poquito más todo esto. Y claro, os preguntaréis, ¿cuál es el objetivo de lo que hoy vamos a hacer aquí? Porque además estamos una psicóloga y una periodista. Es una combinación un poco diferente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? Hoy lo que queremos es sensibilizar a la sociedad. Pero claro, sensibilizar a la sociedad. ¡Guau! ¿Qué es la sociedad? ¿Quién es la sociedad? ¿Por dónde empiezo? ¿Se me arrama la sociedad? ¿Cómo voy a conseguir yo eso? Pues lo que hoy queremos es hacerlo abarcable, esta palabra tan abstracta y quizás un poquito vacía de significado que tanto oímos. Hoy vamos a empezar por cada uno de vosotros, porque estamos seguros de que el cambio está en cada uno de vosotros. Totalmente. Pero vamos un poquito más allá. Vamos a sensibilizar a la sociedad. Ya sabemos por dónde vamos a empezar. Pero ¿y qué sensibilizar para Afazamora? Porque nosotras venimos de Afazamora, ¿lo sabéis, verdad? Sí. Queremos conseguir que hoy empaticéis con la enfermedad. Con la enfermedad, con los enfermos, con sus familias, con toda la problemática. Queremos que deis un pasito más allá. El tema de sensibilizar es algo como muy amplio. Para nosotros es fundamental y, de hecho, por eso contamos con una profesional como Ana, que es periodista. Porque tiene una cabida muy importante. Porque, claro, ¿cómo vamos a llegar a ustedes, a las personas? Claro, queremos que entendáis, pero no que entendáis, sino que entendáis. ¿Qué queremos decir con esto? Claro, hablar de Alzheimer, hablar de esta enfermedad, iba a decir, es muy difícil a la vez que es muy sencillo. Y, posiblemente, todos ustedes han oído alguna vez hablar del Alzheimer, hablar de demencias. Pero, claro, una cosa es entender demencia, Alzheimer, y otra muy diferente es entenderla con el corazón. Aquí es hoy lo que un poco venimos a hablar, a empatizar. También todos hemos oído hablar mucho de empatía. Es una palabra muy en tendencia, está muy en boca de todos, todos somos empáticos, todos queremos ser empáticos. Pero, realmente, ¿qué es empatía? Empatía, si vamos un poco a la definición, empatía es ponernos en el lugar del otro, ponernos, como decían, en sus zapatos. Claro, pero, realmente, entendemos a las personas que lo padecen. Hay un proceso que es la aceptación. Nosotros podemos entender lo que dice un diagnóstico, que nos ha dicho un especialista, cuando dicen la palabra su familiar o usted, tiene demencia. Tiene demencia tipo Alzheimer, lo entiendo, lo leo, lo comprendo, pero lo entiendo, sé lo que significa, lo acepto. Eso es un poco lo que hoy queremos invitaros a que reflexionéis. Hoy no vamos a trasladaros una lista de síntomas, una lista de fases, una evolución de la enfermedad. Hoy queremos ir un poquito más allá, para realmente entender las personas que padecen esta enfermedad. Y poder entenderlas desde ese punto, cómo se sienten, cómo se encuentran, cómo están, y por compañía, digamos, a toda la gente que estáis a su alrededor. Si posiblemente aquí tenéis personas que, o sea, sois familiares de alguna persona que padecen la enfermedad, sabréis de qué hablamos. Entonces, hoy va a ir un poquito por ahí, ¿verdad, Ana? Por eso el título de esta charla, coloquio, que es Alzheimer, empatía más allá del olvido. Porque a lo mejor en los últimos años hemos pasado de denominar demencia senil, que es un término súper obsoleto, que madre mía, gracias a Dios, que ya no está entre nosotros. Hemos pasado como a romantizarlo, hacerlo de una manera poética. La enfermedad del olvido. Ojo, flaco favor, hay mucho más allá del olvido. Hay muchísimos síntomas, hay muchísimas repercusiones, tanto en la persona afectada como en quienes les acompañan, que a lo mejor lo sabemos y no nos damos cuenta, o a lo mejor no lo sabemos y no lo podemos detectar por el desconocimiento. Entonces, de ahí que nosotras estemos aquí hoy. Os decíamos que hoy queremos que participéis y, de hecho, a lo largo posiblemente de este coloquio, vamos a decir, no charla, os hagamos alguna pregunta. Entonces, espontáneamente queremos que habléis, pero no os asustéis por ahí que no vais directamente a nadie, solo libremente aquel que quiera participar. Y veis grande esta imagen. Queremos que nos digáis qué os provoca esta imagen. Simplemente ahora con palabras. ¿Qué os sugiere esta imagen? Esta imagen, antes de que digáis nada, viene de una campaña que salió en primavera y, a lo mejor, algunos de vosotros habéis visto esta imagen o alguna parecida, verdad, Ana, en los mupis de la ciudad. Entonces, sin explicaros mucho más, decidnos qué os provoca. Podéis gritarlo en alto, sin miedo. Desorden. Desorganización, decíais por ahí. ¿Qué más? Y, a lo mejor, algo no tan práctico, a lo mejor, algo más emocional. ¿Qué os sugiere? ¿Qué os evoca? Angustia. Soledad. Reconocemos este sitio, sabemos dónde estamos mirando. ¿Qué es? ¿Qué es? Un salón. ¿Es un salón, realmente? Un sótano. Parece un sótano. No es ni un sótano ni un salón. A ver quién da más. Librería, dicen por ahí. Había una librería en estas imágenes, pero concretamente esta no es la librería. Fijaros en los elementos de esa imagen. ¿Cómo? Nuestra casa. Es un dormitorio. No sé si llegáis a ver algunos elementos. La cama. Por ahí aparece una cama. ¿Qué más veis? La mesilla. ¿Qué le pasa a este dormitorio? Está caótico más que desordenado, ¿verdad? Porque el desorden lo tengo yo en mi casa, no te voy a engañar. Pero esto es un desorden al que yo no puedo acceder a ordenar. Ah, es un desorden que te da uf, nada más el trar. Fijaros la frase que dice, con el Alzheimer lo más sencillo se convierte en imposible. Eso es un poco lo que traslada, ¿verdad Ana? Esta imagen nos lleva a ese mundo de las personas que viven esta enfermedad. Lógicamente no ven su dormitorio así. Pero sí a veces sienten esas sensaciones que vosotros trasladabais. Caos, desorden, desconcierto, incomprensión. Hay veces que su mundo, su realidad, se vuelve como imposible, como dice la frase, distorsionada. Tú te imaginas estar en la puerta de tu habitación con tu madre o con tu padre, la puerta de su habitación, mejor dicho, y los dos estáis mirando adentro, los dos estáis mirando la misma estancia. Y tú das por hecho que esa persona, que tu madre, que tu padre está viendo lo mismo que tú. Pero, ostras, qué triste mirar a tu propia habitación y que te genera angustia, que te genera esas sensaciones que hemos dicho. Claro, me voy a revelar, ¿no? Voy a actuar como... Me voy corriendo, voy a reaccionar. Claro. Y claro, yo que estoy a su lado, digo, ¿pero qué hace? Entra, pero coge eso, pero por favor. Claro, es difícil y no lo entendemos porque cuando vosotros miráis no veis esta imagen al ver un dormitorio. Insisto, ellos tampoco, esto está exagerado de alguna manera. Pero sí a veces ven difícil lo que vosotros veis fácil. Entonces, claro, nos planteamos. Ahora, al ver esto, habéis respondido y decimos, ¿realmente les entendemos? ¿Vosotros creéis que realmente les entendemos? Veo caras haciendo así que no. Por lo general, no lo entendemos... Porque es más difícil de lo que parece, ¿verdad? Por lo general, no lo entendemos y no lo aceptamos. Y posiblemente, hasta que no lo aceptemos, seamos absolutamente capaces de entenderlo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado con la situación de ir paseando por la calle y encontrarnos con un conocido? Y va, pongamos en este caso, con su padre, afectado de demencia. Y yo me dirijo a mi amigo y le digo, yo me cuelgo la medallita de empático. ¡Qué bien veo a tu padre! Yo no me he dirigido a la persona para nada. Pero también le digo, pues no está tan mal como pensaba. Yo sigo sin dirigirme a la persona. No sin antes, quizás, y seguramente haberle preguntado. Pero no sabes quién soy. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos ignorando a la persona. La estamos haciendo invisible. Estamos hablando de ella, pero no la estamos escuchando. La estamos ignorando. Decimos, es que no tienen voz. ¿No tienen voz? O nosotros le quitamos la voz. Les infantilizamos, tomamos decisiones por ellos, les hacemos invisibles. Es totalmente así. Desde la sensibilización, lo que decía Ana, lo que nosotros queremos hacer es dar voz. Ser un altavoz. Porque en muchas ocasiones, nosotros como profesionales, venimos a hablar de lo que les pasa. Venimos a hablar de lo que necesitan. Venimos a hablar de las consecuencias, de sus síntomas. Pero, claro, realmente les escuchamos qué sienten ellos, qué piensan ellos, qué necesitan ellos, qué quieren ellos. Lo que decía Ana, decía, a veces les hacemos invisibles. A través de estos encuentros y desde nuestras campañas de sensibilización intentamos hacer visible lo que estamos a veces haciendo invisible, lo que se va olvidando. Darles cara. Cada vez más hay ejemplos en los que vemos que estas personas ya tienen voz. Vemos, por ejemplo, el caso de Pascual Maragal, mundialmente conocido, que hace ya años hizo un documental donde hablaba de su experiencia. Más recientemente, la actriz Carmen Elías, que ha hablado abiertamente de que está diagnosticada Alzheimer, hizo una película ganadora de un Goya donde ella narra sus vivencias, sus necesidades, sus miedos, sus experiencias. Y posiblemente menos conocidos para ustedes es el grupo PEPA, que es el panel de expertos de personas con Alzheimer. Es un grupo de personas que va a dar conferencias, que va a dar charlas, en los que ellos mismos hablan de sus necesidades, de que ellos tienen la enfermedad y hablan de lo que necesitan, de lo que les pasa. Es decir, les damos voz y les ponemos cara. Se trata de que no hablemos de ellos, estando delante de ellos a veces, sino que les demos ese espacio que necesitan. Entonces hoy nos gustaría que les escucharais. Vais a oír hablar a este grupo del que hablamos, al grupo PEPA. Entonces queremos que escuchéis lo que dicen. Y además se me puso delante y me dijo, siento mucho lo que te voy a decir, pero tienes Alzheimer. Es que yo tenía 58 años, en edad de trabajar, y en edad de formar parte con normalidad de esta sociedad. Y no, no, ya no soy parte normal de esta sociedad. Porque claro, han estado mucho tiempo que lo han hecho sentirse inútiles, apartados totalmente, adiborrados de pastillas. Para que no demos por culo, como se dice en mi pueblo. A mí de hecho, yo cuando me diagnosticaron, yo me tomaba 14 pastillas diarias. Pues piensas en un señor en una silla como esta, sí. En que te dicen papá y no sabes si es tu hijo o es tu mujer. Y piensas que eso va a ser ya. Bueno, pues ya está. Yo prefiero no tenerlo, pero como lo tengo, voy a luchar por él. No por el mío, sino por el de todos. Y voy a luchar porque es lo que me toca. Entonces, ¿cuál es el papel de la sociedad? Aceptarlo. ¿Para qué? Para poder ayudarles a sentirse como siempre. ¿Por qué? Porque creéis que en la situación que he contado antes, la persona con la que habéis interactuado se ha ido a su casa sintiéndose súper comprendida y diciendo, uff, qué guay, ha sido a gusto encontrarse con amigos por la calle. Probablemente se vaya sintiéndose más aislada, pensando, ¿para qué voy a explicar nada? Si no me van a entender. Les estamos aislando todavía más. Entonces, el papel nuestro, vuestro, hoy aquí, como sociedad, es aceptarlo para poder ayudarles. Yo sigo siendo la misma persona. Soy lo mismo de cabezón, lo mismo de trabajador, lo mismo de curioso, de marrano, soy lo mismo. Claro, fijaros, qué frase más impactante. Yo sigo siendo la misma persona. Es un grito en toda regla y es una declaración de intenciones, en las que ahí nos están diciendo que sigo siendo. ¿Qué ocurre con estas enfermedades y con este diagnóstico? Que muchas veces solo vemos la etiqueta. Hablamos persona con demencia, persona con Alzheimer y ya directamente lo que decía Ana, les vemos invisibles. Y ya hablamos a su familiar, pues qué bien está, pues fíjate, pues si me conoce, pues qué necesita. Es que estoy delante. Aunque creas que no te entiendo, estoy delante, te escucho. Aunque creas que no te entiendo, puedo percibir que hablas de mí estando yo delante. Entonces, ¿qué necesitamos? Romper la etiqueta y ver la persona que hay detrás de esa etiqueta. Porque esa persona sigue siendo ella misma. Sigue siendo fulanito con su nombre, sus apellidos, su historia de vida, sus experiencias, sus logros, sus fracasos. Sabemos todo lo que ha logrado a lo largo de su vida y tenemos que poner en valor todo lo que esa persona es y sigue siendo. Lógicamente, claro, la enfermedad va a afectar y va a cambiar cosas, pero no tenemos que dejar de ver a esa persona que hay detrás. Tenemos que hablar de esa persona con la enfermedad. Ahora estamos un poco trabajando mucho. Cuando nos iréis a hablar, ya no hablamos tanto del enfermo de Alzheimer, sino la persona con la enfermedad. Para poder separar la etiqueta de quiénes son. Pongámonos en otra situación ficticia. Esta es súper inventada. Esto probablemente no vaya a pasar, pero hagamos el esfuerzo imaginativo. Yo he quedado esta tarde con tres amigos en un bar. Son tres amigos de toda la vida. Hace un montón de tiempo que no veo a ninguno de los tres. Y lo único que se da ciencia cierta es que tienen diagnóstico de demencia a los tres desde hace un año y medio de calendario. ¿Qué espero encontrarme yo? ¿Cómo voy a actuar con ellos? A lo mejor yo en mi casa, con la mejor de las intenciones, me he hecho una idea y me he preparado algunas reacciones, algunas respuestas. Pero, no sé, yo creo de verdad que lo que me voy a encontrar es lo mismo en las tres personas. Ni siquiera una gripe funciona igual, ni cursa igual. A los tres días todos tenemos 38,5 de fiebre exactamente. ¿Cómo una demencia va a cursar de la misma manera? Pero damos por hecho que es que no se va a acordar de X, es que no se va a acordar del otro o es que va a reaccionar de esta manera. Ojo, probablemente esas personas, a pesar de estar diagnosticadas desde exactamente el mismo día, ni estén en la misma fase ni tengan los mismos síntomas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues estamos exigiendo muchísimo. Tengo que actuar como un profesional, me tengo que informar, tengo que hacer un máster. No, hombre, no. No tenemos por qué saber nada de esto. Lo único que os pedimos es que seáis empáticos y creemos que la empatía está en la flexibilidad de vuestras reacciones. Es decir, observa y escucha. Nada más. Y en base a eso fluye. Nunca des por hecho que la persona que tienes delante no tiene dificultades. Porque si lo das por hecho, le vas a exigir. Y si le exiges y señalas lo que ha hecho mal, se va a enfadar. Porque yo me enfado. A mí no me gusta que me señalen y tal y me revuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le señalo lo que está haciendo mal, lo va a esconder. Y volvemos a la misma idea. Se va a retrasar el diagnóstico. Entonces, a lo mejor, yo estoy con estos tres amigos y uno de ellos va a apagar a la barra y de repente algo falla. Algo no está haciendo bien, no sabe contar las monedas, encuentra dificultades. Y mi instinto me dice, quita, que ya lo hago yo. ¿O no? Yo creo que más de uno de los que ha sentido lo haría. Y con toda la buena intención del mundo, porque queremos ayudar. Pero lo que estamos haciendo es apartarle de nuevo. Ayudémosle. Quitémosle hierro a la situación. Pero ayudémosle a que sea él quien lo haga. Pero claro, esto a lo mejor es algo más obvio. Y decís, bueno, eso yo si lo veo, pues yo me doy cuenta. Pero es que a lo mejor lo que se ve afectado en él no es ni el cálculo ni el lenguaje. A lo mejor esto es algo que he aprendido recientemente con mi compañero Álvaro, que es terapeuta y mañana dará una charla aquí también. A lo mejor se ven afectadas las praxias ideatorias. Y a lo mejor yo esté tomando un café con él y está teniendo una conversación divina, intelectual, puro, como ha sido él siempre. Y de repente coge la servilleta y la moja en el café. Y a mí eso me descoloca. ¿Y qué pasa? Que ese descoloque produce cierta incomodidad, ¿verdad? Y reaccionamos por inercia. Pero estás tonto. No demos por hecho que la persona que tenemos delante no tiene dificultades. Quítale hierro y sigue adelante. Pues anda, que a mí el otro día lo que me pasó, si te lo cuento no te lo crees. Simplemente os decimos que la empatía está en flexibilizar vuestras reacciones. Totalmente de acuerdo. Y en flexibilizarlas atendiendo también a la diferencia individual de unos y otros. Porque claro, mira, hoy mismo hablaba con algunos familiares que decían, pero no entiendo. Mi familia reacciona diferente al suyo. ¿Por qué? ¿Por qué si tienen la misma enfermedad, si tienen el mismo diagnóstico? Precisamente por lo que decía Ana. Porque hay una variabilidad muy grande entre unas personas y otras. Va a influir en función de quiénes son como persona. Según cómo son como persona, su personalidad, esas vivencias. La enfermedad también va a evolucionar de una manera. Y esos síntomas se van a representar de una manera. Sobre todo en relación con las alteraciones que puedan tener. Y para entender un poquito también mejor cómo influye la enfermedad en la persona. Os voy a proponer un pequeño juego, digamos. Ahí aparece una frase que dice, no nos damos cuenta de lo capaces que somos. Y yo os planteo ahora a vosotros, ¿sois conscientes de lo capaces que sois? No. No os oigo. He oído a Ana. ¿Sois conscientes de lo capaces y de lo buenos que sois? No digo a nadie que diga que sí, pero bueno. No. Oye, a lo mejor hay alguien que dice, yo es que soy la bomba. Vale. Pues entonces ahora, el que quiera puede cerrar los ojos. El que no simplemente pone en el dilema, ¿vale? Empezamos con un día a día, ¿vale? Os levantáis, pero antes ponéis el despertador. Porque sabéis a la hora que os tenéis que levantar, porque habéis planificado el día siguiente. Entonces la ponéis con tiempo para saber lo que teníais que hacer al día siguiente. De repente os levantáis y os vestís porque tenéis capacidad para vestiros. Os ducháis y sabéis cómo funciona porque tenéis capacidad para ducharos. Rápidamente pasáis a desayunar y metéis la leche al microondas porque sabéis cómo funciona el microondas. Pero no antes sin que saquéis cosas para descongelar porque tenéis gente para comer en casa. Y entonces habéis planificado qué es lo que vais a hacer de comida y la comida que vais a hacer. Rápidamente os marcháis para vuestro trabajo. Si tenéis trabajo o tenéis otra tarea que tenéis que hacer. Y cogéis vuestro coche porque sabéis conducir. Pero antes paséis por el banco porque os dais cuenta de que tenéis que sacar dinero. Vais al banco, usáis el cajero, recordáis el pin de la tarjeta y sacáis dinero. Y contáis cuánto os queda y cuánto habéis sacado. Vale, llegáis a vuestro trabajo y habláis con vuestro compañero. Porque sabéis cómo tenéis que hablar y sabéis comprender lo que os tiene que decir. Y luego llegáis a casa y hacéis esa comida para tantas de esas personas. Pero como no os acordáis de la receta, la buscáis en internet porque dices, Arguiñano me tenía una buena receta. Y entonces sacáis todos los pasos. ¿No estáis cansados de lo buenos que sois? ¿Sois conscientes de todo lo que ponéis en marcha en un día a día? Si yo ahora os preguntara, ¿sois conscientes de lo capaces que sois? ¿Qué me diríais? Claro, también me podéis decir, bueno, ahora, eso es una bobada porque eso lo hacemos de forma cotidiana diariamente. Eso es una chorrada, lo hacemos todos. Claro, pero no os estáis dando cuenta que en vuestro día a día ponéis en marcha la orientación, la memoria, el cálculo, el razonamiento, el lenguaje, la escritura, la lectura. Y no os dais cuenta porque lo hacéis bien y lo tenéis automatizado. A lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo. Por ejemplo, fijaros en un niño pequeño cuando empieza a dar sus primeros pasos. Es súper difícil para ellos. Es un mundo dar ese primer paso. O el adolescente que de repente aprende a conducir. Qué difícil es coger el coche por primera vez. O la primera vez que trabajamos. O la primera vez que hacemos que nos independizamos y hacemos unas lentejas. Qué difícil son todas esas primeras veces. Y solo nos damos cuenta cuando las estamos adquiriendo y ya conseguimos construirlas y hacerlas. Cuando llegamos a nuestra etapa adulta, a lo largo de nuestra vida vamos haciendo ese proceso de aprendizaje. Hasta que llegamos a esa etapa en la que ya somos capaces, somos autónomos, somos independientes. Y hemos desarrollado todas esas capacidades. ¿Qué ocurre en estas enfermedades? Que se da un desaprendizaje. Que va de lo más complejo a lo más sencillo. Nosotros no nos damos cuenta porque ya hemos automatizado todo ello. Pero ellos empiezan a dejar de conducir. A dejar de saber cómo sacar dinero de una tarjeta. A dejar de saber cómo era esta receta. A ir al banco y sacar más dinero del que debiera. Es decir, empieza a haber como una deconstrucción de todo aquello que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Y solo me doy cuenta cuando observo que realmente fue difícil aprenderlo. Por eso es importante entender este proceso para poder entenderles. ¿Y en base a qué ocurre? Siempre decimos que hay como cuatro grandes áreas que se ven afectadas en la persona con estas enfermedades. La primera, las capacidades cognitivas. Memoria, cálculo, lenguaje, atención, razonamiento. Todas esas capacidades me van a interferir en mi día a día. ¿Y qué van a hacer? Que me cueste ir al banco, coger el teléfono, manejar un microondas. Es decir, mi funcionalidad. En la parte más compleja y en la parte más sencilla cuando la enfermedad ha avanzado. Vestirme, comer, ducharme. Ahí es donde vamos viendo. Claro, ¿cómo se puede sentir una persona cuando ve todas esas dificultades y pierde esa autonomía? Se va a sentir frustrado, va a sentir ansiedad, va a sentir tristeza, va a sentir cabreo, va a sentir rabia. Porque yo he conseguido todo eso y ahora veo que no puedo hacerlo. Todo ese mundo emocional, toda esa distorsión que veíamos en esa habitación, claro, se va produciendo una distorsión. Mi mundo ya no es el que yo creía y posiblemente no lo vea del mismo modo que lo veis vosotros. Lo veo con otras creencias, que es lo que nosotros llamamos los delirios. Empieza a deconstruir ese mundo y a creer cosas que ya no son. Hay muchas veces que les digo a las familias que, claro, porque me dicen, es que no me conoce. Es que me dice que soy su madre pero soy su hija. ¿Qué ocurre? Claro, a veces piensan que son la persona que eran hace 10 años, hace 15 años. Por lo tanto, mis hijos no tienen tu edad, son más pequeños. Por lo tanto, mi casa no es esa, es la que era de mis padres. Se vuelven como a esos recuerdos del pasado. Claro, esa distorsión en su realidad, ¿qué hace? Que mi conducta también cambie. Si yo creo que mi casa es la de mi pasado, la de mi infancia y tú no me dejas ir a mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enfadar? ¿Por qué no me dejas ir a mi casa? Si yo tengo que ir a cuidar a mis padres, padres que a lo mejor han fallecido. Si tú no me dejas, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfadar, te voy a gritar y si me impides mi camino, incluso a lo mejor te voy a empujar. Es decir, me voy a defender hacia un mundo que parece que me amenaza. Ahí es donde vienen la conducta, los cambios en la conducta. Enfado, cambios en su ánimo, cambios en su conducta de alimentación, cambios en sus hábitos del sueño, inquietud, dónde tengo que ir, no paro, cojo una cosa, la quito, la pongo, me desvisto, me vuelvo a vestir. Ahí es donde vemos esos cuatro grandes bloques. Cognición, funcionalidad, emoción y conducta. Por lo tanto, va cambiando. Y claro, ¿por qué a veces no lo vemos? Porque no es físico. Muchas veces decimos a que a una persona que está con una pierna mal no le decimos, pero hombre, ponte a correr. Vamos, ni se nos ocurre. Decía Arcadi Navarro, el director de la Fundación Pascual Maragal, que no se nos ocurre a una persona que tiene diabetes no le decimos, produce insulina. ¿Por qué no produces insulina? Pero sin embargo, a personas que tienen demencia sí que les pedimos otras muchas cosas. Les pedimos que recuerden, pero hombre, si te lo he dicho ayer. Pero hombre, ¿cómo no aprendes esto? Pero Jolines, ¿cómo no te das cuenta de esto que te has equivocado? ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales, o como en este caso lo que ocurre con las demencias, no las vemos. Cuando yo no veo algo, es abstracto. No me doy cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que hoy estamos aquí trabajando, Ana y yo, es visibilizar, dar voz, sensibilizar, para entender lo que decía Ana, hacer visible lo invisible. Volvemos otra vez a la misma idea. Quizás hoy nos repitamos un poco, pero con toda la intención. Vemos cada vez un poquito más claro que hay un problema de aceptación en la sociedad. Que yo le estoy exigiendo a esa persona que acceda a mi realidad cuando ella no es capaz. Sin embargo, yo sí soy capaz de acceder a la suya. ¿Por qué no voy a hacer ese esfuerzo? ¿Por qué? Pues porque nos cuesta mucho asumir que esa persona que queremos, con la que hemos tenido tantos momentos, tantas vivencias, está cambiando. O está teniendo dificultades. Pero si eso lo ha hecho siempre. No lo hace porque no quiere. No lo hace por llamar la atención. Vamos, lo tengo clarísimo. Porque no lo acepto. Entonces, volvemos a la misma idea. Trabajemos en nuestra aceptación. Queremos que veáis el vídeo de nuestra última campaña de sensibilización. Gracias a todos esos colaboradores que estáis ahí, entre los que también está Fundación Caja Rural. Conseguimos abrir por unas horas, un ratito, un día, en Río Shopping, en el centro comercial de Valladolid. Un restaurante, el primer restaurante inmersivo en el que todas las personas que pasaron por allí pudieron ponerse en la piel de una persona con demencia. Venga, no os desvelo más. Os iba a desarrollar más, pero no. Lo vemos y si hay dudas luego ya resolvemos. Lo he pasado y me queríamos ir. Para el Día Internacional del Alzheimer, inauguramos un restaurante con el que alertar a todos sobre otros síntomas de esta enfermedad. Presentamos The Impossible Order. Para ello, diseñamos una interfaz que recreaba los diferentes síntomas a los que se enfrentan los pacientes con Alzheimer en su día a día. Y la instalamos en el totem digital de nuestro restaurante. De este modo, cada vez que un cliente intentaba realizar un querido, nuestra interfaz lo llevaba a vivir en su propia piel estos síntomas, complicándolo hasta tal punto que esta experiencia tan sencilla se volvía imposible. Estas fueron sus reacciones. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Venís por un pedido? Sí. Se me ha cambiado la máquina de repente y se me han puesto unos nachos. A mí me ha salido todo al revés. ¿Qué soy yo? ¿Qué? ¿Tú crees que eres tú? Sí, yo creo que lo he llegado. La máquina va bien. Y luego paso como al lado. O se ha vuelto loco. Lo que has experimentado es cómo puede vivir una persona con Alzheimer. Pedir una simple hamburguesa se convierte en absolutamente imposible. Mi abuelo ha tenido seis meses. Ha sido muy breve, pero queremos que tengáis unos segundos de asimilación de todo lo que habéis visto para pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué todo el mundo, si ha pasado por la misma experiencia, no ha reaccionado igual? ¿Qué creéis que puede haber pasado? Todos han hecho el mismo. Ahí no se ve, pero os lo prometo. Os lo prometemos. Todo el mundo ha ido al tótem, ha hecho su pedido, le ha dado una serie de problemas, ha ido a la barra a recoger su pedido, se ha encontrado con otra sorpresa, pero cada uno piensa que… Unos dicen, ha sido culpa mía. Otros dicen, no, es que esto está mal. No, es cómo va a ser culpa mía. Otros dicen, esto está roto. No sé qué ha pasado. Me ha vuelto loco, pero no sé qué ha pasado. ¿Por qué cada uno reacciona de una manera? La sensibilidad. ¿Cómo es la palabra variabilidad individual? Cada uno somos como somos, a uno nos afectan unas cosas más, tenemos el autoestima más alto, más bajo, tenemos un día mejor o peor. Yo puedo tener un día más enfadado y digo, esto está mal y yo no he hecho nada mal. Y otro día que a lo mejor me pilla de otro humor y digo, a lo mejor he metido la pata, qué vergüenza, no se lo voy a decir a nadie. ¿Por qué más creéis que han reaccionado también diferente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? Si no os lo decimos ahora. Pero por si alguno queréis opinar. Por ahí han dicho en bajito la sensibilidad. También lo decían, totalmente. ¿Desvelamos? Desvela, desvela. ¿Desvelo? Claro. Hay veces, antes hablábamos y decía Ana, el tema de la variabilidad individual. Cuando nos enfrentamos a los problemas reales o imaginarios, en este caso era imaginario porque no era cierto, era una simulación, pero vais a ver cómo personas, algunos creen que la culpa es suya y otros que la culpa está en el exterior. En la enfermedad ocurre algo similar. Ante enfrentarnos a ese problema, cada persona lo va a vivir de un modo diferente. Cuando yo pienso que es mío, me voy a frustrar, me voy a enfadar, me voy a sentir muy mal. Y cuando pienso que los demás es cuando le echan la culpa al cuidador. Tú me has robado, tú me has quitado. Aquí en una simulación vemos que también ocurre esto. Cada uno somos muy diferentes. Entonces, queremos también confirmar la realidad. Ahí viene el sesgo confirmatorio. Cuando yo veo que algo no funciona, que algo no va bien, mi mente intenta darle solución. A veces veo el problema en mí, a veces lo veo en los demás. Ahí es donde vamos a ver esas reacciones tan diferentes. Aquí es donde viene la diferencia tan grande entre unos enfermos y otros, entre unas alteraciones y otras. No todo el mundo reacciona de la misma manera, del mismo modo que no todo el mundo experimenta la enfermedad de la misma manera. Sin embargo, cuando acababan de pasar por esta experiencia, sí que les preguntábamos, aunque aquí es una lástima que no se ha podido recoger, les preguntábamos a todos cómo se habéis sentido y cómo te podían dar una respuesta u otra. Pero, ¿cómo te gustaría que te tratasen si a ti te pasase? Con paciencia, que me ayuden. Volvemos a lo mismo. Antes hablábamos de la amenaza. Con toda esa distorsión, hemos visto el vídeo, hemos visto la imagen de aquella habitación. Al final, el mundo se vuelve como distorsionado y el bulto para ellos se vuelve amenazador. Os vais a encontrar como muchas personas dicen, no me lleves a sitios públicos, no quiero salir. ¿Por qué? Porque me siento a examen continuamente. Siento que el mundo es una amenaza y que me están continuamente cuestionando. Por eso, claro, queremos un poco deciros, como dice esa frase, que está en nosotros simplificar y hacerlos fácil. Cuando el mundo para ellos se vuelva distorsionado y una amenaza, hagámoselo fácil, simplifiquémoslo. Porque el cambio, como hemos dicho al principio, empieza en ti y en ti y en ti. Porque sois los únicos capaces de hacerle a esa persona tan querida posible lo que para ella en este momento es imposible. Nosotros tenemos abiertos nuestros canales a través de redes sociales, de la web, YouTube, ponemos en ellos un montón de información y lo hacemos con un fin. Con el fin de mostrar cómo es la enfermedad, pero la enfermedad en todo su espectro. No como decían antes en el vídeo, pues es que yo me imagino ya te dicen un diagnóstico y al día siguiente ya estás postrado en una cama prácticamente, ala, ya está, se acabó. No, ni mucho menos. Nosotros lo que mostramos e incidimos es en que veáis cómo estas personas con enfermedad o sin ella pueden ser felices o tener un buen día, un mal día, como lo tengo yo, como lo tienes tú. Pero el bienestar que pueden tener, manteniendo activa su vida social, el ocio, trabajándola, el bienestar que tienen en su día a día con nosotros, queremos mostrárselo al mundo. Os animamos, tenemos todos nuestros canales abiertos, en todas las redes sociales somos Alzheimer Zamora. Os animamos a compartir mucho, muy fuerte este último vídeo de la campaña para que se siga mostrando y siga llegando a cuantas más personas mejor. Gracias por venir. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León Valladolid Zamora.